Los signos jugando Tutti Frutti ¡Oh, perreí! Bueno, pero ganaste los otros 20, me tengo que ir a mi casa Bueno, no te vas a ningún lado ¡Va con H! No va con H, cabeza dura, halcón va con H, águila no Llámenla cualquiera y fíjense que esa palabra existe Tenía razón, existe Galakarcería Es un... en Kazajistán ¿Cómo el truco? Lugares Papilonia ¿De dónde salió ese lugar? De donde viene el apellido de mi familia Películas, yo, mi otro yo e Irene ¿Va a estar para mí o a estar para todos? Ay, a ver, dame tu boca, porque siempre sé lo mismo, ¿ves? No escribís completa las palabras, la tenés que escribir toda Che, la A no salió, ¿por qué no la usamos? Que esa sabemos todos y es fácil ¿Cómo conocías ese nombre? Es el nombre de un telo Sí existe ese objeto, es como una riñonera para llevar dátiles Lo aprendí en un viaje a Cusco Bueno, ¿qué apostamos? Basta de apostar, jugamos para divertirnos No, 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 acá se juega por apostar o no se juega Listo Y No, es muy difícil Sí, no hay ninguna Ustedes no saben, yo uso un montón de cosas con Y Camaleón Camaleón no es una cosa Sí, es una cosa, es una cosa, todos son cosas, todos somos cosas Eh, me parece que nos cago Sí, sos bueno en este juego, ¿eh? No, 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 no